Si tienes ambiciones en la vida, más allá de lo que realmente lograste conseguir en tu país, tienes que bajarle al ego, tienes que decir, bueno, voy a empezar de cero, e ir probando. Como actor realmente le he dedicado bastante tiempo al hecho de salir adelante, sobre todo en audiovisual, pero depende de una serie de factores que no tienen nada que ver ni con el talento ni es personal. Es un tema que influye a nivel cultural, que eres latino, que son muy rígidos, por ejemplo, aquí con el tema del acento. Ya yo llegué con más de 35 años, o sea que los personajes, el abanico de posibilidades se limita. Entonces, teatro sí, pero vamos que tampoco he podido vivir del teatro. Tengo que hacer otras cosas para poder actuar. Yo creo que ahí es lo bonito de la profesión, que va incluso más allá de lo que tú puedas ganar. Ya yo voy a hacer teatro, a hacer una obra sin expectativa económica ninguna, porque tengo sustento por otro lado, o sea, me las agencio para trabajar en otra cosa que me permita trabajar como actor. Una vez que llevas tiempo intentándolo, intentándolo, pues llega el momento que tú dices, espérate, que este no es el camino, ya tengo 46 años, entonces hay que hacer otras cosas.